Primera clasificación con el auto nuevo del equipo, quedé en el puesto 8, voy a hacer el Super 8 de mañana contra Agustín. La verdad es que un auto muy noble, nació muy bien y me da mucha expectativa para ver qué es lo que pueda pasar acá a fin de año. La realidad es que lo pusimos en pista, no falló nada, un gran trabajo del equipo. Tengo que adaptarme un poco yo al estilo de manejo de ese auto y creo que si nos logramos hormonar bien, vamos a estar funcionando muy bien. Así que muy contento y muy agradecido a todos los chicos del equipo.